no importa, este trabajo me da 30 millones de familias bueno, yo te digo si pudiera hacer con eso un tiempo, también me gustaría bueno, pero en este momento de pandemia no lo vas a poner o querés, o querés, o querés laburar como te digo sino andas casas y cuida a tu familia qué problema tenés, para el básico y listo es que no lo vas, yo te voy a hacer canción para el básico, después salí no, no me interrumpas no me interrumpas en lo que yo estoy querido no, no, te digo te quiero decir, vos podés defender tu familia pero vos no interrumpas lo que yo estoy planificando para la crisis que viene porque los muertos me lo van a tirar a mí no te lo van a llevar a tu casa entonces yo digo vos hacé lo que quieras hacer de tu vida, yo sé lo que quiero tener mi vida yo sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré y romperme la gente como me la estoy rompiendo todo el día acá porque todos los días vengo acá entonces yo digo, pongamos las cosas en clara vos tenés tu familia, está cuidando tu familia y si querés, 24 horas andante de tu casa yo no tengo problema te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más y le pide cáncer y me haces un favor así te lo digo yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar los que no quieren laburar muchachos, tienen libertad de acción porque cuando se caigan de amplio y me vienen a pedir aburos yo se los doy o se mandan unas cagadas que me vienen de Falopa yo las tengo que cubrir cubrir, otros días no los reje todavía como me estaban vendiendo Falopa con la ambulancia